Al avanzar sé que contaremos cada piedra que pisamos que acompaña cerca cada estrofa que derramo la aventura que escribí feliz en tu verano la locura que sentí fiel hasta el final del lado tanto que olvida el pasado pregunta si recuerdo a cada viaje y noche que vivimos si la lluvia hizo que no encontraras el camino si aún sonríe al despertar cerca de tu latido qué gigante te sentí fiel hasta el final del lado tanto que olvida el pasado no morirá la guerrera en vista convertida en heroína no podrá la soledad ganar su cacería ni luchar contra princesas sin tu compañía hoy tu estrella suena así ven me siento tan humano vuelo junto a tan amarrado tu voz se oirá tan eterna y clara en cada senda recorrida juntarán creando un poco de piezas de mi vida tanta gloria en una historia nunca ha sido escrita tu memoria vive en mi ven ven me siento tan humano vuelo junto a ti amarrado como un volcán como un volcán vamos a arrasar las metas que nos proponemos prende el universo mientras suena a ti mi vino tu leyenda ronjito infinita con los años que la tierra vive en ti que la tierra vive en ti que esta embina al lado tanto que olvida el pasado no no Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh En este momento